Miembros del colectivo de búsqueda hasta encontrarte, escalaron el monumento Estela de Luz en la Ciudad de México como protesta en contra de la militarización del país. Su postura en contra de esta política es porque en ciudades de Guanajuato, como en el caso de Irapuato, han desaparecido personas que fueron llevadas por elementos de Sedena y la Guardia Nacional. Esto de acuerdo a una de las integrantes del colectivo, quien además recordó el caso de Ángel Yael, estudiante de la Universidad de Guanajuato, que fue asesinado por un elemento de la Guardia Nacional que abrió fuego en contra de él y sus compañeros sin justificación. Desde tempranas horas del jueves 15 de septiembre, integrantes del colectivo de búsqueda de Irapuato llegaron a la Ciudad de México y con el apoyo de dos expertas que se dedican a escalar, subieron el monumento Estela de Luz para desplegar una manta con un mensaje de paz. La escalada inició a las 6.30 de la mañana y hasta las 9 la manta no se había dado a conocer, pues las escaladoras seguían subiendo el monumento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!